Mis amigos, buenos días. Me encuentro trayendo otro avión, una vez más, trayendo otro avión de esta vez de Atlanta, Georgia a McAllen, como la semana pasada. Y tuvimos un pequeño problema con una pieza del avión, el ADS-B-OUT. ADS-B-OUT es el aparato que le dice a los controladores la posición del avión, la velocidad, quiénes somos, etc., como el transponder, pero da una posición en el GPS, en el radar, una posición de GPS en el radar del controlador. So, estamos abajo de espacio aéreo clase Bravo. Obviamente no podemos volar. Y dentro de algo que llamamos el velo de clase Bravo, que son 60 millas del aeropuerto principal de Atlanta. Entonces, en otras palabras, no se puede volar sin el ADS-B-OUT, mínimo. Hay IN-N-OUT. Hay el que manda la señal afuera y la que recibe la señal. Nosotros no necesitamos el OUT, el que va afuera. Entonces, tuvimos que, anoche llegamos a recoger el avión, no podíamos despegar porque no teníamos el ADS-B-OUT. Y encontramos una tienda donde nosotros compramos todas las cosas, o la mayor parte de las cosas para nuestros aviones, cilindros, bujías, X cosas para el avión. Y obviamente lo ordenamos siempre por catálogo o online. Y luego ya a los dos, tres días nos llega el embarque. Pero con mucha sorpresa, ya vamos a recoger el avión, ya nos vamos. Con mucha sorpresa, vinimos a recoger otras cosas. Y no puedo creer que realmente existe una tienda como esta. Y quiero darles un pequeño tour de lo que es la tienda. Para empezar, se llama Airspros. Y quiero empezar por arriba. Por la parte de arriba, que vean ustedes el display que ellos tienen. ¿Sí? Esto es nomás para, son como, como este, réplicas. Bueno, no, son aviones verdaderos, pero son como para adornar, es lo que quiero decir. En lugar de aviones pequeños, ellos tienen los aviones reales. Y esta es una de las cosas que yo quiero tener en Airy's Flying Ranch, en mis hangares. Colgar los Piper Tomahawks. Y así como colgaba los aviones cuando era niño, los aviones de juguete, ahora quiero colgar los aviones verdaderos. ¿Sí? O sea, a un punto voy a colgar los Piper Tomahawks, el Viking Belanca, el Piper Navajo, todos esos aviones que quiero tener. En otras palabras, como tenía yo una colección de 182 aviones cuando era niño, y algunos los colgaba, ahora quiero tener una colección, pero de los aviones verdaderos y reales. Ya vi un ejemplo, Fantasy Flying, cerca de Orlando, Florida. Hermit, se apellida la persona, él es un multimillonario, tiene muchos aviones y los colecciona, y los tiene abiertos al público. Como un museo, tú vas, pagas una entrada, obviamente, y puedes tener acceso a toda su colección de aviones. Yo he estado ahí, es algo increíble, y eso es lo que quiero hacer en Airy's Flying Ranch. No voy a tener palabras para describirles todo esto, pero esa es la idea, miren. Empezando por los libros, que obviamente ya casi nadie lee libros. Este es un libro que yo recomiendo mucho, The Greatest Flying Stories Ever Told. Son historias de vuelo, la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Y tengo que terminar mi libro. Yo tengo un libro que estoy escribiendo que se llama Mis Emergencias y las de Otros, donde describo mis emergencias y las emergencias de otras personas, y trato de aplicarlas a la vida real del piloto. Ya casi nadie lee libros, pero aún se siguen imprimiendo libros para aquellos que aún nos gusta leer. Es una de las cosas que yo tengo de placer, el ir, sentarme, tomar mi cafecito y leer en papel. Leo muchos libros en digital y escucho muchos libros en audio, pero leer en papel para mí es algo como volar un avión clásico, como el que voy a volar ahorita, una Biscard Bonanza V-Tail. Y tú sabes que como piloto aviador, uno tiene que ser una persona inteligente y educada. La ignorancia mata a pilotos. Uno tiene que estar leyendo constantemente manuales de aviación, manuales de vuelo, commercial pilot knowledge test, historias para inspirarte, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre uno tiene que estar constantemente llenándose. Este también lo voy a tener, me voy a tener que llevar este. Illustrated Dictionary of Aviation. Es un diccionario ilustrado de la aviación. Este definitivamente se tiene que ir conmigo. Sí, es un diccionario de puros, en lugar de palabras, poloquiales, es de pura aviación. So, me lo voy a tener que llevar. Esto es como cuando la mujer va y se compra aretes y cadenas y zapatos y bolsas Gucci y zapatos de las que hay. Esto es para mí eso, comprar libros, comprar cosas de aviones. Y son muy caras. El libro este vale 144 dólares. Pero como dicen las mujeres, creo que lo valgo. Entonces, en mucha de esta información ustedes se benefician porque la pongo en los videos. Pero bueno, esta es la porción de los libros. Obviamente ya están desapareciendo los libros porque ya todo es digital. Pero muchos de estos libros y videos que están aquí me traen recuerdos muy hermosos porque era cuando yo empezaba. Me acuerdo. En fin, déjenme darles el siguiente tour. Y obviamente ellos tienen todas las partes para, diferentes partes para los aviones, para pintar. O sea, llevar un tour rápido. Herramientas para el mecánico. Herramientas dedicadas a la aviación porque son diferentes las herramientas que utilizamos para los aviones que las herramientas que usamos para los coches. O sea, aquí los mecánicos vienen y se dan vuelo también con las diferentes cosas que necesitan. Me canso reconocer algunas cosas de cuando trabajaba yo con los fumigadores. Bujías. Aunque casi todo esto pues lo ordenamos en línea. Cosas para pintar, lacquers. No puedo dejar de ver acá arriba. Y yo sé que ustedes van a querer que muy de acá arriba. Miren nomás. Qué hermosura. Increíble. Excelente. Los manuales que recibimos de las partes. No las envían ni gratis. Aquí tenemos. Diferentes cosas para los aviones. Wow. Está increíble. Le dije que me iba a ser muy difícil describirle lo que íbamos a tener. El osito para volar. Para traerlo de compañía en el avión. Y esta para los bebés. Para las niñas obviamente. Y para los niños. Increíble. Por donde quiera que voltee uno, mis amigos, hay increíbles cosas. Muchos de ustedes me preguntan, ¿por qué no volamos sobre el agua? Para volar sobre el agua tienes que tener uno de estos. Un flotation device. Cuando caes en el agua, le jalas aquí como el de las aerolíneas. Se infla. Se abre. Tienes un beacon ahí. No se lo alcanzan a ver. Un foco. Y este es para inflarlo. Tienes diferentes cosas de sobrevivencia. Ahí está. Este es un flying best. Que usamos para cuando volamos sobre el agua. Es ilegal volar con un avión sobre el agua si no trae uno de esos. Para cada pasajero. Logbooks. Para el avión. Logbooks para el motor. Logbooks para la hélice. No veo los logbooks del piloto. Los kneeboards que usamos en la pernera. Increíble. Plotters. Que también poco ya casi ya no se usan mucho. Porque todos los usamos en el iPad o en el iPhone. Ah. Checklists. Los diferentes checklists para diferentes aviones. El Cessna 172M. El 172 Fulano. El Cherokee. Esos son los checklists condensados. Por un lado está la operación normal. Por otro lado está la emergencia. Las emergencias. Y eso es algo que me encanta. Aunque claro. Todo esto ya está también digitalizado. En el GPS. Digo en el iPad o en el iPhone. Sí. Micrófonos. Ah. Increíble. Es. Simplemente. Increíble. Llantas. Obviamente. Y algo que me encanta mucho. Stratus. Es el aparatito que nos da la señal para el iPad. Muchos me preguntan ustedes. ¿Cómo bajo yo la señal? En Ford Flight. Bueno. Baja por el Stratus. La compañía se llama Aircraft Spruce. No estoy. No estoy patrocinado por ellos. Para que no vayan a pensar que estoy tratando de hacer dinero. Y esto me llamó muchísimo la atención. Son los Stratus. Los Stratus. Voy a prender uno para que se den cuenta. Todos son LED. Para que se den cuenta ustedes. Por ejemplo las luces de. Son muy brillantes. Quizás lo ven allá arriba. Sí. Ahí arriba. Y mire. Tan pequeñitos que son. Pero tan. No voy a poder verlos. Sí. Y ahora ya son muy pequeños. Electrónicos LD. Pero muy brillantes. So ya todo es LED. Oh shoot. ¿Sí? No me quedé medio ciego ahí. En fin. Y obviamente. Nuestros. Head sets. O todo tipo de headsets. Que tienen ellos. So. En fin. So ahí lo tienen mis amigos. Quería darles un pequeño tour. De este. Tienda. Y obviamente. De voz de vuelo. Como lo usaron en el army anteriormente. Flying boys. Para los. Para los cascos. Para meter los cascos. De los fumigadores. O de los aviones militares. En fin. Esa. Sí. Aquí está el flying suit. Para los que vuelan. Aviones. Militares. O aviones. De acrobacias. Baterías. Si no sabían cómo eran las baterías. Es una batería de los aviones. En fin. Increíble. Los lentes. Están los que yo uso. Los Randolph. Aquí hay realmente. de todo y para todos. En fin, mis amigos, voy a terminar con esta hermosa toma aquí y darles una idea de lo que es la tienda Aircraft Spurls en Peachtree, Georgia, a un ladito, a un ladito del aeropuerto de Atlanta, Georgia. Pero esto, mis amigos, lo que más me emociona de todo esto es la idea. La idea de que sí se puede hacer, sí se puede colgar un avión de verdad, obviamente con la estructura adecuada del techo. Y el sueño que yo tengo en Airis Flying Ranch, el sueño que yo tengo, la meta por la que estoy trabajando duro, haciendo lo que estoy haciendo, es poder tener Airis Flying Ranch al punto de que cuando me acuesten la noche a dormir, lo último que vea en la distancia, porque mi recámara va a estar al lado de la rampa de los aviones, lo último que vea cuando me duerma van a ser los aviones. Lo primero que vea cuando despierte van a ser los aviones. Ese es uno de mis sueños y por ello estoy trabajando muy duro, muy consistentemente y como otras cosas más que he logrado a través de la vida, lo voy a poder lograr también. Solamente cuestión de tiempo, solamente cuestión de dinero, el dinero ya viene, Dios nos está dando el tiempo, no veo razón por qué no se vaya a hacer. Pronto voy a estar durmiendo y transmitiendo para ustedes desde mi recámara en Airis Flying Ranch. Y estamos buscando ya la pista Airis Flying Ranch como cinco o siete millas náuticas al norte de Edinburgh, Texas. Todos ustedes van a estar invitados para venir y tomarse una taza de café conmigo en Airis Flying Ranch. Así es como los sueños se dan. Empiezan con una idea, con una idea en la cabeza de uno, creyendo, tiene uno que creer para entonces poder crear. ¿Sí? Tienes que, empieza con una idea que crees para poder crear. No puedes crear si no crees. Tienes que creer primero para poder crear. Si te interesan los videos de motivación, conecta a mi canal Destino by Eddie Malacara en YouTube. Ahí vas a encontrar mucha motivación para seguir adelante. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantenga los cielos seguros y vertidos. keep the sky safe on fun en The Next Time. Nos vemos la próxima ocasión. Y esto es el cielo. Este es el cielo para mí.